salimos haciendo costumbre en este canal en este podcast que antes del lanzamiento de una entrega importante de una saga importante hagamos un top de los mejores juegos de esta saga lo hicimos con God of War hace varios meses que ya salió el último título de God of War y lo vamos a hacer ahora con accesses creed porque mañana mismo sale accesses creed mirage ya me reservé el juego así que me va a estar llegando ya me llegó la pre descarga de hecho y lo voy a estar jugando y le voy a dar por supuesto algunos alcances, primeras impresiones etcétera porque como cualquier otro mortal no tengo acceso al juego digamos a un acceso adelantado se puede decir en el juego así que voy a esperar mañana el lanzamiento para todo el mundo para recién jugar por mientras el día de hoy hagamos un top de los mejores accesses creed que he jugado en realidad he jugado prácticamente todos por ahí daré algún alcance de que juego no he jugado digamos las consideraciones para este top básicamente son mis gustos estoy considerando los DLCs que son básicamente freedom cry y liberation y estoy considerando también accesses creed cronics que es esta versión 2D de accesses creed que muchos tops no sé por qué la verdad no los consideran porque siguen siendo accesses creed y siguen siendo además canónicos o sea lo que sucede dentro de estas entregas en 2D también tiene que ver con la historia principal tal vez no tenga tanta influencia pero si tiene relación entonces empecemos ya esto es ese es el top de tops de accesses creed antes del lanzamiento de mirage que va a ser mañana y vamos a arrancar con este primer con este último puesto digamos del top porque estamos viendo de menor a mayor en cuanto a calidad de entregas este es accesses creed cronics que es la trilogía de estos juegos solamente he podido jugar el de china que por lo que he leído es el más importante ya que esta persona que está aquí esta chica llamada xiao yun es por si no recuerdan la persona que buscó la asesina que buscó a eso cuando ya eso estaba viejito en un lugar de italia y ha retirado del mundo del asesinato y de las creed o y todo el tema y eso la digamos se vuelve su mentor enseña algunos algunos secretos de la hermandad y le da cierta guía para lo que ella estaba buscando en ese momento así que se trata de ella misma lo demás es un asesino de la india es un asesino de rusia me parece que si tienen poca relevancia en la historia pero igual están ahí para que en general es un título en 2d actualmente está regaladísimo en cualquier tienda de videojuegos digital así que si pueden dar un digamos una oportunidad pues a lo mejor sin expectativas podrían tener alguna que otra buena sensación a mí en realidad no es que me disgustaron pero lógicamente están muy por debajo de lo que hemos visto en el resto de la saga así que vamos con el puesto número 14 ya pues es el número 15 vamos con el puesto número 14 ok 14 que lo pueden ver aquí obviamente ya con esta imagen pueden saber de qué juego se trata se trata nada menos que access script liberation que es un dlc como ustedes saben de access script 3 esta historia de abling de gran pierre me acuerdo que se llama así la protagonista dentro del marco el mismo marco de ratón hackeo donde que de color en la revolución de eeuu en su independencia de las colonias inglesas definitivamente estamos hablando de un juego hecho para psp es un juego que gráficamente no te va a deslumbrar pero ha tenido versiones en hd y actualmente pueden jugarlo en una versión en la versión remasterizada access script 3 con algunos señalos como el hdr y por ahí una mejora en las texturas y todo eso tampoco llega a ser una cosa tan increíble pero está mucho más jugable que cuando recién salió la verdad pues salió el digamos el nivel gráfico era mucho demasiado inferior al que habíamos visto en access script 3 obviamente el juego era para psp así que se entiende también por supuesto que no va a ser lo mismo a nivel audiovisual pero igual es un título que yo he disfrutado la verdad si me gustó en su momento pero cuando ya lo rejugué pues no sentí la misma sensación creo que pues obviamente hay detalles como la música y la ambientación que si te van a gustar pero hay cositas que por ahí como que no tanto lo que sí es importante resaltar es que es el primer juego de access script que está protagonizado por una chica porque porque este juego salió en el año 2012 y pues digamos salió otros script protagonizados por chicas pero como el que vimos aquí de china pero salieron mucho después entonces es importante resaltar eso y creo que en términos generales es un juego aceptable un juego de cosas que mejorar obviamente cosas que quedaron secas pero a nivel de historia desarrollo personaje pues no estuvo mal y mecánicas una que otra interesante que tiene que ver mucho con el género de la protagonista porque recordemos que esta protagonista era una descendiente de esclavos y en su intento por digamos recuperar o abolir la esclavitud tiene que hacer una que otra cosa digamos camuflarse como una dama de la nobleza no de su digamos de su comunidad así que resulta interesante lo que sea en este juego en ese sentido que vamos con el puesto número 13 y aquí vamos a encontrar un puesto a mí mucha pena poner este juego en el puesto 13 la verdad porque recuerdo claramente cuando salió en en play 4 cuando lo compré me costó mucha plata porque lo compré hace primer día de lanzamiento y lo compré con el season pass y pues aquí debo decir que el secret syndicate me decepcionó en muchas cosas no es que fuera un mal juego lo disfruté en su momento me gustó bastante sobre todo a nivel gráfico creo que el juego da un pasito más adelante que unity en muchas cosas porque es el juego que sale justo después de unity con todo el escándalo que hubo de unity el tema de los books y todo eso syndicate entró para un poco subsanar ese ese problema se puede decir no reconciliar a la saga con la saga con los fans y yo creo que no lo logró la verdad creo que el juego terminó siendo bastante plano cosas que también quedaron a medias del juego la mala sensación que me llevo cosas buenas en el juego el parkour lo gráfico se ve muy bonito y cosas malas pues creo yo que la poca variedad de enemigos era excesivamente repetidos a los juegos en circuitos son repetitivos de por sí imagínense que este juego es aún más repetitivo que el resto de juegos en circuitos en el parkour por ejemplo recuerdo que había pues una especie de 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 cuerda que se lanzaba hacia la punta como una como un disparador de por como tiene batman que disparas una como un pico y se va directamente a una a un saliente y puedes ahí subir como batman y algo así parecido y la verdad pues sí sí o sea fue como que algo bonito de hecho nunca vi algo así la saga después ni lo vi antes pero como que no funcionó tanto tampoco así que no se puede usar este recorrer londres el londres de la revolución industrial una maravilla conocer a darwin conocer a creo que también estaba marzo empecé por ahí por si no recuerdo y el dlc que tuvo el dlc que tuvo este juego que es el de jagra destripador me encantó eso sí te puedo decir que creo que es mejor ese dlc que el juego encima pero me igual es un juego que igual de todas maneras hoy en día le cuentas regaladísimo a 20 dólares 15 dólares con ofertas incluso a 10 dólares yo creo que a 10 dólares y creo que puedes acceder y a jugarlo es un muy buen título en digamos con ese precio porque si ya hablamos de lo que yo pagué en ese momento pues sí totalmente decepcionado igual ahí está ubicado así sí script que es indique en el puesto número 13 así que vamos a pasar al puesto número 12 otra decepción y más aún tratamos un juego que recientemente ha salido en 2020 de hecho es el último juego hasta ahora de la saga el juego que va a salir mañana va a ser va a ser este que sigue este y va a tener que ver con este por cierto en algunas cosas es así script valhalla creo yo que es un juego de esos juegos que se comen a sí mismos es como que son proyectos muy ambiciosos con mapas ultra grandes con con campañas muy largas con que se hacen por momentos bastante lentos y terminan siendo decepcionantes en ese sentido igual no es que suma al juego y gráficamente es precioso pero obviamente debe mucho de lo que se había hecho antes con origen y con hoy sino que es más o menos la la trilogía entre comillas rpg de la de la franquicia no entonces no es que me haya disgustado de hecho en su momento lo reseñé su dlc si es hasta el tuita no de verdad no lo lo he dicho muchas veces no no vale la pena con pases dlc si bien incluido dentro del pack que vas a comprar con bajala y si el juego no excede los 40 dólares creo que podría ser todavía en este año 2023 comprar ese juego pero en general no me parece un gran ss queen y por eso lo ubico tan abajito no de hecho en el puesto 12 12 de 15 me parece que valhalla termina siendo una excepción bastante bastante rimbombante tratándose del último título hasta ahora se se cree que debería ya haber sido incluso el mejor al menos de su trilogía rpg y hablando de esa trilogía de rpg que ya están los tres pegaditos vamos al siguiente escalón que es el puesto número 11 y aquí vemos a secret origins que creo yo ya marca un dentro del top mismo que estoy haciendo creo que marco una tiene después luego están debajo de debajo de este juego yo no creo que valga la pena pero origins a partir de origen hacia arriba que vamos a ver los demás juegos si tienen más cosas buenas que malas la verdad este origen me gustó muchísimo creo que le dio un aire fresco a la saga que tal vez le hacía falta es cierto que perdimos muchas cosas de las que teníamos antes de este juego pero también ganamos muchas otras y creo yo que la experiencia en general es bastante buena de verdad el paso de una aventura acción y sigilo a rpg lo hizo muy bien y hubisos aquí y creo yo que eso debemos resaltarlo más allá de las carencias del juego más allá de que por allí argumentalmente no ha sido lo mejor que vimos en la saga creo que este personaje este personaje que no recuerdo su nombre ahorita en este momento tuvo digamos una relevancia y un protagonismo bastante bien sustentado su historia bastante dramática también de venganza de digamos de descubrimiento tanto personal como como digamos como a nivel del credo y de hecho aquí empieza ya a verse un poquito de lo que va a ser el credo asesinos en la posteridad no de hecho con la con la esposa de él no que como digo no recuerdo los nombres en este momento como yo hago este top esos tops de manera muy espontánea no estoy al tanto de leyendo de qué cosas quién es un personaje y todo eso porque creo que eso se puede encontrar fácil pero sí les puedo decir que este juego es muy bueno y creo yo que sigue valiendo la pena incluso en este año este juego fue lanzado en 2017 si no me recuerdo sí así que origen fue lanzado en 2017 para la generación de consolas anteriores y pasamos al puesto número 10 el puesto número 10 se lo lleva obviamente a Assassin's Creed Odyssey que es creo yo el pináculo de la de la trilogía RPG de Assassin's Creed sin lugar a dudas ¿no? este juego se me ocurre por los personajes es Cassandra, Cassandra y su hermano Alexios un poquito raro eso de tener que elegir entre uno y otro para este para jugar y que el argumento cambie respecto a eso pero igual o sea se disfruta muchísimo el juego es gráficamente precioso recorrer Grecia con toda su mitología con todas sus secretos sus islas su arquitectura es alucinante conocer personajes de de digamos de de tanta relevancia histórica también o sea es es un juego muy bueno me encantó también me encantó la historia a lo mejor pues no tan pulida como otras pero pero bien yo quería este puesto a este juego un poquito más arriba si no fuera porque los demás juegos me gustaron más en términos generales de respeto a la historia original porque sin lugar a dudas este juego es el de los que más se alejan junto con Valhalla tal vez de los que más se alejan del de la línea original de la historia ¿no? del credo, asesinos, templarios es lo que lo que más más se aleja. tuvo unos DLC muy buenos por cierto que también los recomiendo este juego también lo compré con Season Pass me gustó muchísimo todos los DLC me gustó la historia como digo no lo ubico más porque está no lo ubico más arriba porque está bien alejadito de la de lo que es la historia principal pero muy bien muy bien 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 por Ubisoft en sacar este juego en hacer este juego con el cariño con el que se hizo con el mismo con el que se hizo con la verdad cada cosa se nota que está hecha con buena con mucha dedicación así que ese es el puesto número 10 de mi lista vamos con el puesto número 9 que ya pueden ver por las fotos por los nombres de las imágenes que de repente que va a tocar y pues sí en el puesto número 9 seguramente aquí hay muchos managers que reparar pero yo aquí ya creo que ya pesa mucho pesa mucho pesa mucho lo que es la el respeto al respecto al historia original de Assassin's Creed y me parece que Assassin's Creed Blackfrag en cuanto a a su DLC en este caso que es Freedom Cry, es un muy buen juego digamos la intensidad de las emociones se respira desde el principio, tiene escenas muy épicas, tiene momentos increíbles, el juego como tal es hermoso, claro es cierto que bebe mucho de Assassin's Creed 4 pero es tremendamente bueno realmente yo creo que este juego como juego independiente ya es buenísimo, de verdad no creo que se deba recordar tanto que es un DLC del 4 porque creo que tiene grandes momentos como videojuego, por supuesto es corto, no es tan largo como el 4 pero sin lugar a dudas yo lo he posicionado encima de varios otros que no son DLC porque en verdad este juego me ha encantado en su momento y me sigue encantando hasta ahora el personaje me parece increíble también, su profundidad su desarrollo, en fin, un muy buen título, a Assassin's Creed Black su DLC Freedom Cry en el puesto número 9 llegamos con otro juego que para mucha gente fue también un DLC del mismo juego Assassin's Creed 4 pero que fue lanzado por Ubisoft como juego independiente ese si fue un juego independiente pero tuvo un pequeño problema que fue lanzado prácticamente junto con Assassin's Creed Unity y este es Assassin's Creed Rogue Assassin's Creed Rogue narra la historia y esta es la importancia, yo creo que por eso yo lo he puesto aquí porque es el primer juego o sea, digamos ya había pasado eso con Assassin's Creed 3 es verdad que habíamos visto un poco la óptica templaria pero nunca habíamos visto que un asesino se pasara al otro bando ¿no es cierto? y empezara a jugar desde ese bando prácticamente en todo el juego y eso es lo que pasa con J. Patrick Cormack aquí de Assassin's Creed Rogue un personaje que yo considero los mejores de la saga bastante desperdiciado porque no se le dio más oportunidades recordemos que este personaje J. Patrick Cormack asesina al padre de Arno Dorian que es el protagonista de Assassin's Creed Unity en los inicios del juego Unity y en los finales de este juego entonces me parece que se ha desperdiciado mucho ese nexo entre este juego y el Unity me encantó a mí me encantó Rogue es cierto que también al igual que Freedom Player hay muchísimo pero muchísimo de Black Flag pero tiene su propia esencia tiene su propio su propio su propia sazón ¿no? a través de este personaje que repito es para mí de los mejores de la saga completa ¿ok? así que ese es el puesto número 8 vamos con el puesto número 7 que es Assassin's Creed 3 ¿ya? en un inicio yo de repente hubiese puesto este juego más abajo la verdad si me hubiesen preguntado oye ¿en qué puesto pones a Assassin's Creed 3? yo hubiera dicho abajo bien abajo pero la verdad que en retrospectiva Assassin's Creed 3 es un juego muy importante para la saga es el primer gran cambio creo yo de la saga porque si el 2 significó una gran evolución respecto al 1 gráficamente y mecánicamente lo que aportó Assassin's Creed 3 a la saga es tremendísimo ¿no? y con el tiempo se valora aún más es verdad que a nivel de historia personajes pues no tiene el carisma de los juegos anteriores y que además el cambio de pasar de Ezio pasar a Connor ha sido muy fuerte y no lo asimile mucho en su momento pero creo yo que es un juego a rescatar es un juego que merece un lugar que estoy poniendo yo en el top de los juegos de Assassin's Creed y además un gran juego en general muy buen videojuego con una muy buena historia dentro del marco de la revolución independencia de Estados Unidos que ha elegido un protagonista indígena me parece realmente espectacular y le da mucho drama a la entrega así que yo me quedo con este juego para el puesto número 7 así que vamos al puesto número 6 y no es otro que el original con el que empezó todo Assassin's Creed 1 que ese es el primer juego de toda la franquicia el que empezó esta revolución en la historia de los videojuegos llamada Assassin's Creed que hoy pues un poquito venía a menos y precisamente Assassin's Creed Mirage promete directa o indirectamente ser una especie de homenaje a este título de verdad y ojalá lo sea porque creo que este juego como lo he dicho muchas veces merece ya su remake merece ya algún remaster merece algo porque está muy olvidado y yo no creo que deba ser tan olvidado un juego que fue tan redondo en su momento que es verdad que tiene cosas bastante repetitivas y tiene cositas pero argumentalmente muchachos los diálogos cada vez que Altair mataba a un templario y este le llenaba la cabeza de ideas que lo hacían pensar y decir pero esto es lo correcto o sea es un enfoque muy filosófico muy interesante muy reflexivo y sumado pues al tema gráfico que en su momento fue tremendamente bueno o sea lo que pasó con este juego en su momento fue prácticamente una revolución también a nivel gráfico entonces estamos ante un gran videojuego que tristemente está olvidadito en todos los tops de Assassin's Creed aparece los últimos puestos yo ahora quería ponerlo en un lugar un poco más merecido que es el puesto en este caso el puesto número 6 vamos al puesto número 5 y aquí nos encontramos con Assassin's Creed Revelations que también tiene que ver mucho con Altair pero es principalmente el cierre de la historia de Ezio Vitor es la parte 3 y final hasta ahora al menos de la saga de Ezio Auditore y este juego mecánicamente digamos argumentalmente no mecánicamente es otra vez casi lo mismo que en lo que veíamos viendo Assassin's Creed 1 2 y Brotherhood pero argumentalmente tiene mucha salsa mucha salsa porque esta portada no es una portada mentirosa este juego si se trata de verdad de una redención de una de una especie de homenaje de Ezio hacia Altair al buscar sus secretos y además una forma también de redimir a Altair y darle también un final digno porque el 1 pues prácticamente no acabó su historia así que me parece que este juego le da ese plus que necesitaba el primer juego unió las historias y lo hizo de una manera fantástica o sea argumentalmente espectacular el cierre de personajes cierre de arco brutal este juego en ese sentido a nivel de argumental argumental y de guión es espectacular a nivel de mecánicas y por ahí voy a hacer más de lo mismo y es como que ya la fórmula está cansada un poco pero a nivel como digo de historia a 1 y por eso creo que eso es lo que más rescato de este juego y por eso lo pongo tan arriba vamos con el puesto número el puesto número 4 ya con este juego pasa lo contrario ya con este juego pasa lo contrario porque argumentalmente este juego es débil es débil de hecho es un juego que desdibuja bastante la línea principal de la saga porque prácticamente que un pirata X se vuelva asesino porque bueno porque en fin porque así es lo que hizo el destino y de una manera digamos poco convincente pues como que te baja un poco la llanta porque ya habías visto como era pues el credo en la época de Ezio en la época del Tahir como que como que incluso en Assassin's Creed 3 había todavia un respeto por ese por los preceptos de la hermandad y todo eso y aquí pues prácticamente dice dice bueno ya pensé era asesino pesa en la mierda o sea ya tenía todas las habilidades de asesino antes de asesino y luego pues se encontró con alguien y listo asesino ya ya está y pues como que no sé si debió ser así y así tiene cosas muy débiles argumentalmente pero a nivel de juego de gameplay de mecánicas a nivel gráfico es un juegazo es divertidísimo entretenidísimo las batallas navales las misiones de caza en fin juegazo en ese sentido realmente tú lo puedes jugar horas y horas y prácticamente no te aburres nunca siempre tienes algo que hacer a mí me encantó el 4 Blackfrag peste o sea me encantó los añadientes porque quería que hubiese algún o sea que se regresaran las raíces entre comillas pero no definitivamente el plan de Yui era alejarse cada vez más de las raíces al menos en este momento y creo que Blackfrag fue una prueba de ello se apostó más sin dudas por el gameplay que es en este juego espectacular en el puesto número 3 ya estamos en el top 3 muchachos el top 3 muchachos ahí está matenme si quieren pero para mí ACS QUnity así como está ahorita es top 3 es top 3 ya está si es verdad que en algún momento salió con un montón de bugs salió con un montón de problemas pero ahorita no tiene bugs y ahorita pueden entrar a jugar comprense que está 10 dólares o menos jueguenlo y van a ver que no tiene ni un solo ni un solo y es un juegazo juegazo y ahí vas a entender por qué ya lo hablé en otro programa pero ahí vas a entender por qué pasó lo de los bugs porque el juego fue muy ambicioso quiso hacer muchas cosas y gran parte de esas cosas le salieron mal pero es un gran juego explota al máximo la potencia del Play 4 cuando el Play 4 todavía recién salía o sea varios juegos se han tardado por ejemplo Naughty Dog con The Last of Us 2 se tardó como no sé 7 años en hacer lo que este juego hizo en 2014 6 años ¿no? porque es el 2020 creo en explotar al máximo el Play 4 o sea es alucinante gráficamente es alucinante argumentalmente muy bueno la historia apasionante de Arno que si tiene mucho desio pero después con el tiempo va tomando su propio camino y se entiende su motivación más allá de que no compartas con él su forma de ser algunas cosas que haga se entiende su motivación totalmente y el romance con Elise es bastante apasionado bastante emocionante y emotivo es un juego que un poco mi sensación es que es un juego que de alguna manera hermana tanto haciendo los atemplarios en búsqueda de de un aprovechado o un grupo de aprovechados que estaban jugando doble cachete ¿no? a mí me gustó el juego muchísimo gráficamente increíble el parkour mejoró una barbaridad o sea se distenció completamente del Black Flag del 3 y empezó un parkour mucho más elegante prácticamente un ballet en fin me encantó a mí lo juego a veces de verdad es una maravilla me encanta me encanta me encanta la verdad que tenga un remaster que le ponga a 60 frames sería genial eso de verdad no me negaría y por supuesto que le quite los poquísimos que le quedan porque por ahí queda uno que otro no como cuando siempre es un juego supuesto el juego es completamente jugable me encanta y para mí top deslazada bien vamos con otra cosa que podemos polemizar ojo prepárense que se viene algo bueno en el puesto número 2 a CSC 2 lo siento lo siento porque mucha gente da por sentado que CSC 2 es el mejor CSC de toda la saga para mí no no quiere decir que esté lejos del primero está ahí nomás ahí nomás así pero CSC 2 es un juegazo yo creo que ¿qué más podemos hacer sobre CSC 2? Dios mío es un recontra juegazo y elegí esta foto porque creo que es un momento muy icónico no solamente de la historia de CSC 2 sino la historia de los videojuegos yo creo que esto ya es historia pura de los videojuegos así que vamos rápido pasar el primer puesto el primer puesto es para CSC 3 no hay mucho más que añadir muchachos no hay mucho más que añadir es un juegazo hermoso juegazo hermoso de verdad espero que todos tengan la oportunidad de jugar este juego algún día sobre todo por los añadidos que tiene superó completamente al 2 en casi todo y para mí el mejor juego de la saga se nos va a dar perdón que me apure un poquito aquí pero es que ya se me acaba el tiempo y debo salir les mando un abrazo gracias por estar en este top y nos vemos próximamente en otro episodio de Fiki Subdémios Podcast adiós